1, 2, 3, 4, 5 copas, pedazo de desayuno genial Enciendo un cigarrillo, mejor si lleva algo, ya tengo la sangre normal Sale a la calle, ve a algún colega, me va a hacer callo a un bar Loco, 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 si no me coloco, loco por estar colocado Cusa cabrillo, te espero que lo haces no Que trabajito, me encuentro, que sí que no Traga, que traga, que traga, soy traga, trao Que sí, que sí, que no El cuento, Larfa Te sonché, ya estoy en la primera, la sanación de la amistad Cállese, gritos, improperios, insultos contra la autoridad Hoy no he sido carabal museante, pérdida de la ventical Por mi que no quede, vamos a la escuela, basta que nos echen del bar Cusa cabrillo, te espero que lo haces no De trabajito, me encuentro, si que no Traga, que traga, que traga, muy bien quitao Ay, ay, viva la hoja Libera división Yo quiero un lagarto Yo quiero un lagarto, no Quiero moverte para allá Loco, hoy loco, muy loco Porque siempre se coloca me dicen loco Loco, loco, muy loco Porque siempre se coloca me dicen loco Loco, loco, muy loco Porque siempre se coloca me dicen loco Loco, loco, muy loco Porque siempre se coloca me dicen loco Loco, loco, loco Si no me coloco, loco por estar colocado Loco, loco, loco Si no me coloco, loco por estar colocado Cucha cariño, te espero que lo adentro Me traba y no me cuesta decir que no Traga, que traga, que traga, no traga, no Mami con sombra, primo, que sí, que sí, que no Recuento el arfa Ay, me gusta